Hola chicos, Julián aquí con el Vlog 21, episodio número 13 hoy. Y hoy me encuentro con mis amigos en Garachico, aquí en la isla de Tenerife. Y mi amigo tiene una pregunta muy buena para mí. A ver. Julián, ¿cómo notas tú que un día te levantas feliz? Ok. ¿Cuándo lo noto que me levanto feliz? Pues primero, según que me levanto, cuando me levanto me tomo la decisión de ser feliz, ¿no? Eso es el primer paso. Y luego voy trabajando hacia la felicidad. Tomo todas las medidas necesarias para que me haga feliz a mí misma. Y claro, se nota, cuando uno está feliz, se nota que tiene ganas de expresarlo. Porque si eres infeliz, ya te encierras y no tienes ganas de salir a lo mejor de la casa, o encontrarte con amigos, o con tus compañeros de trabajo, te quedas muy introvertido. Pero cuando eres feliz, y sobre todo feliz contigo mismo, ya tienes ganas de expresarlo y expresarlo a todo el mundo, ¿verdad? Así que eso diría yo, como noto que soy feliz. Y eso se expresa a nivel, bueno, primero mental, pero todo lo que está aquí en la mente o en la cabeza. No solamente la mente es todo el cuerpo en realidad, pero se nota también a nivel corporal, por supuesto. Como sonríes, como usas a lo mejor el cuerpo, como hablas con el cuerpo. Y yo suelo hablar mucho con brazos y manos y los pies. Y bueno, se te nota, pareces mucho más jovencito y ya, eres muy feliz, simplemente feliz. Y yo creo que es eso. ¿Hay alguna receta para ser feliz? Pues hacerlo a menudo. Todos los días intentar, aunque a lo mejor no haya situación que te haga feliz, pues crear esta situación para que tengas esta rutina. Porque es un hábito, la felicidad es un hábito, nada más. Pues eso, pues mañana, chicos, tocará el episodio número 14, si no me equivoco. Y pues nos vemos mañana, chicos. Chao.